Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.uy Vasco es una fórmula natural, una fórmula hecha con plantas medicinales autóctonas de esta región que se ha comprobado que tiene muchos beneficios básicamente para los pacientes con cáncer o sea, mejora la calidad de vida del paciente, es compatible con los tratamientos convencionales o sea, se puede hacer quimioterapia, radioterapia y agregar como un complemento el tratamiento con Vasco A.B. Eso va a permitir que el paciente tenga una mejoría muy notoria en su calidad de vida. Es un producto que mejora el sistema inmunológico del paciente y además de ello también contribuye a la mejoría del apetito, por ejemplo entonces eso hace que el paciente se alimente mejor, que el paciente esté más fuerte esté con un sistema inmunológico más protegido, más fortalecido Es un producto de fácil consumo, viene en gotas es un frasquito que se toma cierta cantidad de gotas por día y simplemente con eso van a tener la dosis diaria suficiente para tener todos los beneficios de este tratamiento En estos 15 años que estamos trabajando con Vasco A.B., tenemos muchísimas personas, muchos casos que lo han acompañado con la quimioterapia, lo han tomado previo al tratamiento con quimioterapia y lo han pasado mucho mejor, o sea, han sentido menos efectos secundarios de la propia quimioterapia También es importante recalcar que el producto es complementario y no interfiere para nada en el tratamiento quimioterapico en sí o sea, el tratamiento es compatible y va a ayudar a que el paciente esté mejor Resumiendo, Vasco A.B. es un producto natural, no tiene contraindicaciones se utiliza en forma complementaria en el tratamiento del cáncer o sea, junto con quimioterapia, radioterapia, es completamente compatible pero sí, siempre recomendamos que el paciente que vaya a comenzar con el tratamiento le diga a su médico tratante así se trabaja en conjunto y el paciente va a estar tranquilo que el médico esté informado de lo que está haciendo y se podrá complementar sin ningún problema ¡Suscríbete al canal!